Para mi mugrosita Para Vicky también va a dedicarle esto que dice A comer con su peña Quédate a mi lado, nunca me abandones porque me da miedo De que ya no alumbres todos los anhelos que tengo en mi sueño Quédate a mi lado porque el tiempo vuela y solo se detiene Cuando estoy con ti, al mirar tus ojos, al besar tus labios Ya nada me importa solo estar contigo Hoy me he dado cuenta que aquel vacío que tenía en un lado Tú lo liberaste cuando aquella tarde con amor sanaste todas mis heridas Tú eres mi medicina para calmar mis nervios Eres el carácter que cura mi pecho Cuando no te tengo siento que me muero Tu amor es mi vida Y yo soy tu tiempo Quiero regalarte todos los segundos Hoy me siento adicto y solo es de tu cuerpo Hoy me he dado cuenta que aquel vacío que tenía en un lado Tú lo liberaste cuando aquella tarde con amor sanaste todas mis heridas Tú eres mi medicina para calmar mis nervios Eres el carácter que cura mi pecho Cuando no te tengo Cuando no te tengo siento que me muero Tu amor es mi vida Y yo soy tu tiempo Quiero regalarte todos los segundos Hoy me siento adicto y solo es de tu cuerpo Vamos a esas palmas Tú eres mi medicina para calmar mis nervios Eres el carácter que cura mi pecho Cuando no te tengo siento que me muero Tu amor es mi vida Y yo soy tu tiempo Quiero regalarte todos los segundos Hoy me siento adicto y solo es de tu cuerpo